Buenas chicos hoy les voy a explicar el tema de homotecia que es uno de los temas de los talleres de matemáticas para el grado de 701 del colegio nueva colombia listo entonces lo que vamos a ver es qué significa una homotecia es una transformación que se hace una figura geométrica para ampliarla o para reducirla listo entonces eso es lo que se hace ampliar o reducir una figura listo va a esa transformación va a estar va a costar de dos elementos un elemento pues es algo que se llama factor de conversión o factor de ampliación o de reducción listo si es un factor de escala que me permite ampliar cuando ese factor es el número es mayor que uno o para reducir cuando ese número es menor que uno listo ese es uno de los elementos el otro elemento es el foco si o sea desde donde comienzo a ampliar esa figura listo entonces eso es lo que vamos a ver a continuación listo aquí vamos a pasar a una actividad listo una primera actividad que nos va a introducir al concepto de homotecia listo entonces nosotros hemos visto en la vida cotidiana cuando hemos ido a una sala de cine esto con una sala de cine hay un está la cinta el proyector listo y aquí adelante el proyector una misma pasa unas filminas unas transparencias listo y lo que hace es que si está separada a una cierta distancia estas filminas de aquí de la lente o el proyector va a crear una ampliación listo entonces ya cierta distancia entre más lejos ubicado no la pantalla más grande se va a ver la figura listo bueno eso es lo que se ve ahí en la vida cotidiana cotidiana listo entonces que la figura original se agranda eso se agranda por lo general estas filminas son de 35 milímetros y eso es algo pequeñito entonces si ustedes miran sus reglitas cuántos son 35 milímetros las películas de 35 milímetros como ven ustedes en las reglas aquí están las en las líneas entonces desde el 0 hasta el 3 son 30 milímetros si avanzamos un poquito más son 35 milímetros entonces 35 milímetros es algo de este ancho listo las películas filminas son de este tamaño esto así son de este tamaño de las imágenes están en esa región chiquitita y en una pantalla lo suficientemente distante y tal que pues aquí no se vaya a difuminar mucho la sombra o la imagen entonces va a quedar una imagen mucho más grande de lo normal listo eso es lo que hace una motesia una motesia es lo que hace es ampliar qué características tiene esa ampliación de la figura que esa figura no se va a deformar qué quiero decir que un lado de la figura no se va a ampliar más que el otro lado de la figura así por ejemplo el lado izquierdo o el lado derecho de la figura no se va a ampliar más que el lado izquierdo listo y a y viceversa listo es entonces se conservan las proporciones se conservan los ángulos listo por ejemplo en un triángulo está formado por tres ángulos y tres lados no tres catetos que se llaman los lados de un triángulo eso se van a ampliar a la misma proporción pero no se van a a cambiar los ángulos los ángulos van a ver lo mismo tanto en la figura original como en la figura resultante listo eso es lo que hace un un proyector listo entonces la figura que se demuestra en la en la pantalla es varias veces más grande listo que les acabo de decir en general si una figura se amplía o se reduce sin sin que se produzcan deformaciones eso es eso es lo que lo que lo que hacen las homotesias listo ampliar o reducir sin que se produzcan deformaciones lo que les acabo de decir listo entonces la actividad uno es la siguiente listo después de ver este ejemplo es podrías nombrar algunos casos de la vida real donde se observe el fenómeno de escrito listo entonces es que hay que mencionen qué casos que otros casos aparte del de la película de cine qué otro en qué otros casos se aplica el concepto de homotesia listo en qué otras situaciones de la vida cotidiana listo entonces podrían podríamos de pronto basarnos en internet listo sin ir a copiar textualmente listo entonces solo hacer una consulta mirando a ver de pronto si si no se nos ocurre en qué en qué situaciones de la vida cotidiana podemos consultar en internet y poner en el cuaderno con nuestras propias palabras listo con nuestras propias palabras bueno en la actividad dos listo esta actividad es para resolverla en parejas listo se pueden reunir con un familiar ya sea su papá su mamá su abuelo su acudiente su abuelita bueno si alguien de su familia listo y qué es lo que van a hacer lo que van a hacer es recortar una cartulina en una en una cartulina un rectángulo de 15 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y hacer lo siguiente listo entonces uno de los dos coloca el rectángulo recortado exactamente debajo de un bombillo encendido a unos 50 centímetros de distancia y tal que los rayos luminosos incidan perpendicularmente al centro de la figura como se muestra a continuación listo entonces así es como entonces tenemos arriba el foco el bombillo abajo tenemos aquí la cartulina listo eso es lo que deben hacer ahí bueno entonces ahora observen como el rectángulo se refleja o se proyecta en el suelo entonces la sombra tiene la misma forma pero distinto tamaño entonces aquí hicimos ya un bosquejo de la situación donde aquí arriba se encuentra el foco listo aquí se encuentra lo que digamos lo que es la cartulina y aquí abajo es donde se encuentra la sombra esta es la sombra de aquí lo que está abajo esta es la sombra de la cartulina listo bueno esa es la situación ahí listo también vamos a marcar los vértices de la cartulina por A, B, C y D listo los extremos listo los extremos aquí los vértices de la cartulina e igualmente eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso uno de ustedes marca con una tiza bueno aquí es una tiza ya no venden tizas muy raro que consiga una tiza entonces aquí en vez de la tiza lo que van es a a utilizar un marcador listo del color que ustedes quieran lo importante es que se vean donde lo vayan a utilizar listo porque si no lo pueden ver listo un marcador listo uno de ustedes marca con un marcador el borde de la sombra o proyección y luego traza la figura resultante listo entonces trazamos con un marcador el borde esa figura puede ser recortada en cartulina o en papel periódico listo si no lo vayan a hacer en el piso porque algunos me estaban preguntando pero lo hacemos rayamos el piso no lo regañan sus papás si ustedes rayan el piso entonces es sobre otro papel ya sea otra cartulina o un papel periódico listo pues para no dañar el piso bueno entonces se hace lo siguiente listo bueno entonces vamos a hacer yo lo voy a hacer a escala listo aquí por cuestiones de espacio no tengo mucho espacio bueno chicos entonces aquí pasamos a este moverito a escala listo pues por cuestiones de espacio pues no tengo mucho espacio yo entonces bueno aquí tenemos el foco de luz listo una lámpara aquí tengo un rectángulo listo de cartulina listo entonces aquí también tenemos en en la mesa tenemos el análogo al papel periódico listo o una cartulina si puede ser otra cartulina bueno entonces la idea central de esta actividad que es listo entonces ubicamos esta cartulina la que les dije la original la ponemos a cierta distancia del foco pero si la ponemos muy cercana la sombra pues se va a ver borrosa se va a ver difusa listo si la alejo más del foco vemos que se ve la sombra más definida listo más detallada entonces vamos a ubicar esta cartulina justo debajo del del foco luminoso listo a una cierta distancia no necesariamente tiene que ser los 50 centímetros que dice en la actividad si no es una distancia y tentativa tal que ustedes puedan distinguir bien la la sombra listo bueno yo tengo los vértices de este rectángulo en la cartulina los tengo de color negro como lo pueden observar listo están de color negro los respectivos vértices de la sombra los voy a hacer en color morado este color morado que aparece acá listo te voy a ubicar justo debajo de la cartulina justo debajo del del foco de luz listo para que la sombra precisamente no me vaya a salir distorsionado listo entonces para eso es que se hace así justo debajo bueno entonces aquí hacemos el correspondiente a c que es c' aquí hacemos el correspondiente a d que es d' que no se nos pueden mover es d' en el otro lado aquí atrasito vamos a hacer el respectivo a b que es b' y por el otro lado ok tratamos lo de medio a hacer acá aquí a' a' esto acá que nos queda un poquito todo corrido a' listo entonces vamos a trazar los vértices listo entonces vamos a trazar los vértices una regla a' 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 Bueno, entonces ahí tenemos nuestro rectángulo resultante, entonces observemos que nos sale más grande la sombra que la figura original. Entonces podemos observar que es un poquito más grande, entonces vamos a calcular el factor de ampliación, entonces para eso vamos a pasar a revisar las guías. Aquí retomamos nuestro ejemplo, entonces para calcular ese factor de ampliación lo que debemos hacer es, bueno hallamos la razón entre el largo de la sombra y el largo de la figura dada, es decir deben calcular, se debe calcular estas razones que ustedes pueden apreciar aquí en la figura, listo, en el taller, listo, entonces hacemos A'B' sobre AB y D'C' sobre DC, listo. Entonces vamos a pasar nuevamente aquí a nuestro papel, listo, entonces pasamos aquí a nuestro papel, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nos indican hacer, calcular, entonces, aquí voy a hacer el ejemplo, listo, entonces ustedes lo hacen con sus cartulinas, con su esto, listo. Entonces vamos, primer paso, es calcular A'B' sobre AB, listo, recuerden chicos que en los anteriores talleres yo dije que A'B' y AB son las abreviaturas, es una abreviatura a la medida del segmento, entonces AB, por ejemplo, AB es la medida del segmento AB, listo, eso es para que lo recuerden, listo, entonces vamos a hacer un recorderiz, que AB es igual a la medida del segmento AB, listo, es una abreviatura, listo, bueno, y cuánto nos mide cada uno de los segmentos, entonces vamos a calcular cuánto mide A'B' y luego AB, bueno, primero vamos a hacerlo con AB, listo, para que, para que hagamos ahí cualquiera de los dos, bien. Lo hacemos aquí con la regla, como podemos observar acá, entonces aquí lo que voy a hacer es medir el segmento AB, listo, aquí le voy a mostrar cuánto Mide, estoy ubicando ahí en los segmentos, bueno, entonces ahí podemos ver que nos mide el segmento 11.4 centímetros, listo, 11.4 centímetros, listo chicos, entonces vamos a escribir esa medida, listo, la medida de AB es 11.4 centímetros, listo, ahora vamos a hacer la de la medida del segmento A'B', listo, A'B', listo, entonces la medida del segmento A'B', listo, entonces medida de A'B', en segmento, listo, de ese segmento, listo, bueno, y cuánto, cuánto mide, listo, 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 listo ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer las divisiones entre A'B' y AB. ¿Listo? ¿Cuánto es A'B'? Pues 13 centímetros. Esos 13 centímetros los vamos a poner aquí arriba, ¿no? Entonces son 13 centímetros dividido entre ¿quién? Entre 11.4, que es la medida de AB. ¿Listo? 11.4, o 11.4, 11.4 centímetros. Vamos a manejar ahorita la coma. ¿Listo? Bueno, y en una división así de centímetro y centímetro, pues, las unidades de centímetros se cancelan. ¿Listo? Y vamos a proceder con la división. ¿Ok? Pues para no hacer muy extenso el video, vamos a hacer una calculadora, pero ustedes hacen la división a mano. ¿Listo? Entonces vamos a dividir 13. 13 dividido entre 11.4. Nos da 1.1403. ¿Listo? Nos da este resultado. 1.1403, 50, 08. Bueno. Entonces vamos a tomar solo las, para casos de este ejemplo, solo las primeras dos cifras después de la coma. ¿Listo? Y redondeamos, ¿no? Entonces, redondeando ahí nos quedan solo las cifras que tenemos que son 1.14. ¿Listo? Ese es nuestro factor de ampliación. ¿Listo? Esa es la razón. Bueno, vamos a calcular la otra razón, que es, vamos a hacerla aquí al ladito. D' C' sobre DC. ¿Listo? Nuevamente, pues, DC es igual a, vamos a medir acá, ¿listo? Vamos a medir este segmento, y acá, DC. ¿Listo? DC. Bueno, como es un rectángulo, uno espera que son los mismos 11.4. ¿Listo? 11.4 porque es un, es un rectángulo. ¿Listo? 11.4. ¿Listo? 11.4. Entonces, aquí tenemos 11.4, de acá, 11.4. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con D' C'. Bueno, ¿y eso cuánto nos mide? Entonces, vamos a hacer la medición en la regla, acá. La regla aquí para medir. Y, efectivamente, también nos da 13 centímetros como en el otro lado. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar. 13. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, nos da 13 centímetros. 13 centímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí arriba, ¿cuánto es D' C'. Pues, de D' C' es nuevamente 13 centímetros, como en el otro caso. 13 centímetros. Y ahora dividimos entre 11.4. 11.4 centímetros. ¿Listo? Nuevamente, nos da la misma división, que es 1.1,14. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Aquí nos... Observen qué es lo que pasó. Nos dan dos... Las dos razones nos dan iguales. ¿Y qué quiere decir que sean iguales? ¿Sí? Entonces, A' B' sobre AB es igual a D' C' sobre D' C. ¿Qué nos quiere decir que este lado, o sea, si por ejemplo, aquí nos diera menor que en este lado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ahí? Lo que pasa es, en este caso, es que en la sombra, ¿sí? Si nosotros miramos, comparamos la longitud de AB con la longitud de este segmento de acá, este segmento, la sombra, la sombra se va a reducir. O sea, se va no tanto a reducir, sino no va a ampliar a la misma razón que este segmento de acá. Entonces, vamos a tener no un rectángulo, sino algo como este estilo, algo como más deformado. Entonces, no se conservaría en estos ángulos. Entonces, estos ángulos serían de más de 90 grados. Y si son más de 90 grados estos ángulos, pues no es un rectángulo. ¿Listo? No sería un rectángulo. Y eso no es lo que ocurre acá. Lo que ocurre acá es que tengo un rectángulo, que es esta cartulina. Anda bien, chicos. Y obtuve un rectángulo más grande. No obtuve un trapezoide o algo ahí. No obtuve un trapecio ahí. ¿Listo? Eso es lo que pasa ahí. Por eso es que estas razones son iguales. ¿Listo? Porque no. La figura resultante no se deformó. Eso es. Entonces, anotemos esto. Entonces, anotemos esto importante. Entonces, la figura resultante no se deforma. Eso es lo muy importante ahí en este caso. ¿Listo? Bueno, el segundo paso es, hay en la razón, hay en la razón entre el ancho de la sombra y el largo de la figura dada. Es decir, tienen que calcular las siguientes razones. C' B' sobre CB y D' A' sobre CA. Perdón, sobre DA. ¿Listo? Entonces, vamos con C' B' y CB. Bueno, entonces, C' B es este costado de acá. ¿Listo? Ese es el ancho. ¿Listo? Lo otro era el largo. ¿Listo? Ahora pasamos al ancho. ¿Listo? Pasamos al ancho. Entonces, tenemos... Aquí vamos a comparar el ancho de la cartulina. ¿Listo? Con el ancho de la figura en el papel periódico y en el piso. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer esas mismas razones. ¿Listo? Entonces, comenzamos acá haciendo esta división. Vamos a calcular C' B'. C' B' sobre CB. Bueno, y entonces, ¿quién es CB? CB es la medida del segmento CB. Y esa la calculamos aquí haciendo lo mismo que hacemos aquí con la regla. ¿Listo? Entonces, midimos rápidamente aquí esta cosa. Nos da aproximadamente 7.1. 7.1 centímetros. ¿Listo? Es lo que nos da CB. 7.1 centímetros. ¿Listo? Entonces, CB. 7.1 centímetros. ¿Listo? Ahora calculamos la medida del segmento C' B'. ¿Listo? Entonces, C' B' es igual a qué? Vamos a calcularlo aquí en la sombra. Así es lo que nos dio la figura en la sombra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí nos da 8.5. ¿Listo? ¿Listo? 8.5. Entonces, nos da 8.5 ahí. Respectivo a la 12' de Primo. 8.5 centímetros. 8.5 centímetros. ¿Listo? Bueno, y entonces... Ojo, chicos. Aquí les reitero. Si yo tengo aquí CB y me midió 7.1. C' B' no es 7' 1'. Si hay algunos que me están haciendo mal el asunto y así no es. No es poner... No es tener ese 7.1 y ponerles primas aquí a los dos dígitos. ¿No? Eso no es. ¿Listo? C' B' me está diferenciando. Simplemente es etiquetando. Estas son... C' es una etiqueta de este vértice. ¿Sí? El vértice. Respectivo vértice. A C. ¿Listo? Entonces, tenemos este vértice C y su correspondiente C'. ¿Listo? Porque es la proyección o es la sombra. Es la sombra de este punto, de este vértice. Aquí en el papel. ¿Listo? Es la sombra de este respectivo vértice. Ese yo lo nombro. Lo llamo C'. ¿Listo? Es una etiqueta de ese vértice. Entonces, ese mismo vértice C' lo pongo acá. Y lo mismo con B'. Con B'. ¿Listo? Es la sombra del punto B. ¿Listo? Más no es que yo le ponga aquí a los numeritos primas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vale la aclaración ahí para aquellos estudiantes que están confundidos y piensan que si yo pongo aquí primas es porque yo estoy aquí poniéndole primas a los números. Y no es así. Son dos segmentos completamente distintos. ¿Listo? Este segmento es completamente distinto a este de acá. ¿Listo? Son dos segmentos distintos. ¿Listo? Pues primero porque no están en el mismo plano. ¿Listo? Aquí tengo un plano que es el plano de la cartulina. Y acá en el otro lado tengo el plano del papel periódico. ¿Listo? El plano del piso. ¿Listo? Sí, no son ni siquiera porque es más córtico que el de allá, el otro segmento. ¿Listo? Entonces, ahí va la aclaración. Bueno, entonces lo que nos midió C' de prima es 8.5 centímetros. No 7'1' ¿Listo? Entonces son 8.5 centímetros. Y ahora dividimos entre ¿Quién? Entre esta medida. ¿Listo? Se ponen numeritos. 7.1 centímetros. ¿Listo? Aquí en la división siempre se dan estos centímetros. Y nos queda 8.5 sobre 7.1. Lo que lo hacemos aquí en la calculadora. Entonces hacemos 8.5 dividido entre 7.1. Entonces nos da 1.19, 1.20. Nos dio esto. ¿Listo? 1.19. Y lo vamos a redondear a 1.20. ¿Listo? 1.20. 1.20. ¿Listo? Eso es lo que nos da ahí. Bueno. Y vamos a calcular D'A' sobre D'A. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo aquí al lado. D'A' sobre D'A es igual a. Bueno. Entonces vamos a hacer aquí D'A. D'A es esta medida acá. ¿Listo? Nos doy ahora aquí en este mismo lado acá. Nos doy como nos esperamos 7.1. Entonces eso es lo que debe dar 7.1 centímetros. Y D'A' la respectiva medida aquí en este en la sombra. ¿Listo? Que nos debería dar lo mismo que tenemos allá. Esto nos da efectivamente 8.5. Y es lo que nos debería dar. ¿Listo? Esto nos da 8.5. Centímetros. ¿Listo? Bueno chicos. Entonces. Si comparamos. Estos resultados de la izquierda. Con los de la derecha. Vamos a ver que las divisiones nos van a dar lo mismo. Nos van a coincidir en este lado y en este lado. ¿Listo? Entonces. Procedamos. Entonces D'A' son 8.5 centímetros. ¿Dividido entre quién? ¿Dividido entre 7.1 centímetros? Entonces 7.1 centímetros. ¿Listo? Bueno. Entonces esa división nos va a dar igual a 1.20. ¿Listo? Bueno chicos. Entonces. ¿Qué ocurre acá? Los resultados nos debería dar lo mismo. Tanto acá. Aquí se nos da lo mismo. En este lado y en este lado. Pero cuando pasamos de aquí a acá. Si estamos diciendo que es una ampliación. Este lado de acá. Debería ampliar. En la misma proporción que de acá. ¿Listo? De este lado de acá. Este lado de acá. El ancho. O sea el ancho. Debería ampliar. En la misma proporción. Que aquí en la sombra. ¿Listo? Resulta que. En toda medición. En toda medición. Va a estar siempre. Una incertidumbre. ¿Listo? Va a haber una incertidumbre. En la medición. ¿Listo? Entonces. Si yo. Mido en milímetros. Si yo mido en milímetros. No. Nuestro margen de error. Es en el milímetro. ¿Listo? Entonces. A veces. Yo puedo medir. Un milímetro de más. Un milímetro de más. O un milímetro de menos. ¿Listo? Entonces vamos a tener. Como un rango aquí. De incertidumbre. Si no se sabe. Si es en este milímetro. O en este acá. Que como. En el intermedio. Entonces podemos decir. A veces 8.5. Pero a veces. No. Otro dirá. No. 8.6. Si. Entonces va a haber aquí. Un margen de error. Cuando lo ponemos. En las divisiones. Si. Si hay una incertidumbre. En las divisiones. Pues aquí el resultado. Nos va a variar. De aquí. A acá. ¿Listo? ¿Listo? Entonces nos va a variar. Un poquito el asunto. ¿Listo? Y. Ahí lo que hacemos. Es. Solo utilizar. No vamos a utilizar. Inclusive la segunda cifra. Asimar. Sino solo la primera. ¿Listo? Y como nos dio. Es 1.19 acá. Entonces. Lo que vamos a. Hacer. Es que el factor de ampliación. Es 1.1. ¿Listo? Entonces nuestro factor de ampliación. Obviamente va a tener. Una cierta incertidumbre. ¿Listo? Factor de ampliación. Va a tener una cierta incertidumbre. ¿Listo? Entre 1.1 y 1.2. ¿Listo? Entonces va a ser igual a 1.1. Bueno. Entonces. Acabamos de ver que. Los lados. Respectivos lados. Siempre van a ser proporcionales. ¿Listo? Bueno. Entonces. Eso es lo que concluimos de aquí. ¿Listo? Cuando dicen que comparen los resultados. Obtenidos en A y en B. Bueno. En este caso. Como ya mencionan. La asesoría también. A y B. Son simplemente. Este es A. Este es el paso A. Y este de aquí. Es el paso B. ¿Listo? Nada más. ¿Y qué podemos concluir de aquí? Que los lados son proporcionales. ¿Listo? O sea. El lado AB. Es proporcional. A A'B'. ¿Sí? A'B'. Es proporcional. A el segmento AB. Y lo mismo. D C. Es proporcional. A D'C'. ¿Listo? Ahora si miramos los anchos también. A'B' es proporcional a AD. ¿Listo? Y lo mismo de acá. B' C' es proporcional a BC. ¿Listo? Eso es lo que podemos concluir aquí en este caso. ¿Listo? Bueno chicos. ¿Qué relación habrá entre la figura dada y la sombra o proyección? ¿Listo? ¿Qué relación hay entre la figura dada y la sombra o proyección? Entonces lo que va a haber de relación ahí. Lo que va a haber similar en estos casos. Es que la sombra es prácticamente idéntica a la figura original. Cuando digo idéntica no necesariamente es que sea igual. Es idéntica por la forma. La forma es la misma. La forma es la misma. Los ángulos de acá son los mismos que los de acá. ¿Listo? Son ángulos de 90 grados. Lo único que cambia es el tamaño. ¿Listo? Tengo una figura original. Y la figura resultante es más grande. ¿Listo? Nada más. No cambia ahí más. Solo el tamaño. No la forma ni los ángulos. ¿Listo? No se deforma. Eso es. Propio de una homotecia. ¿Listo? Eso es propio de una homotecia. Entonces como hemos podido comprobar. Los lados de la sombra y los de la figura son proporcionales. ¿Listo? Observemos que el foco luminoso F ha producido una ampliación de la figura original. ¿Listo? Aquí es por lo general todo foco. Si es un foco de luz. La sombra siempre va a ser más grande. ¿Listo? Porque resulta que el objeto es más grande porque el objeto es más grande que el bombillo. ¿Sí? Si fuera un foco, un objeto más pequeño que el bombillo. No se produciría inclusive sombra. O sea, por ejemplo, el dedo. O sea, por ejemplo, el dedo. O inclusive sería mucho más. No habría ni siquiera mucha ampliación. Porque si lo da lejos más, prácticamente la sombra es muy borrosa. ¿Listo? La punta del dedo ahí. ¿Listo? Entonces, por lo general, va a haber una ampliación o va a quedar casi igual. ¿Listo? Bueno. Entonces, el foco produce una ampliación de la figura original. El factor de ampliación, bueno, en el caso de el ejemplo que yo puse en la guía, tiene factor de ampliación 3. ¿Listo? Entonces, en este caso, quiere decir que la figura original es, digamos, más pequeña que la sombra. O sea, que la sombra va a ser 3 veces, cada lado de la sombra va a ser 3 veces más grande que el respectivo lado de la figura original. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que es 3 veces. ¿Listo? Bueno. Este es el ejemplo que puse en la actividad. ¿Listo? No siempre va a ser 3. Porque en el caso de nosotros, aquí en la actividad, le puede dar distinto a cada uno de ustedes. A mí me dio el factor de conversión 1.1. Pero ustedes, de pronto, les pudo dar 1.8 o 1.9. Depende, ¿no? Depende. Bueno. En este caso, es decir, cuando se tiene el factor de ampliación 3, quiere decir que cada lado de la sombra es el triple. L de cada lado correspondiente del rectángulo original, lo que acabo de decir. Y la distancia del foco luminoso a cada vértice de la sombra es el triple de la distancia del foco luminoso al vértice correspondiente de la figura original. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es muy importante para los ejercicios. que la distancia del foco a cada uno de los vértices de la sombra, en este caso, cuando es factor de ampliación 3, ¿listo? Cuando es factor de ampliación 3, quiere decir que la distancia del foco hasta cada uno de los vértices es tres veces la distancia del foco a cada uno de los vértices de la figura original. Bueno, ¿qué quiere decir esto en resumidas cuentas? Que en el caso de la actividad, de esta actividad, yo tengo el foco y a 50 centímetros yo ubiqué la cartulina. ¿Listo? Y entonces, si es factor de conversión 3 y si digo que la distancia de este foco allá al piso es tres veces la distancia que hay desde el foco hasta la cartulina, entonces, ¿cuánto sería la distancia desde el foco hasta el piso? Tres veces, 3 multiplicado por 50. ¿Y cuánto es 3 multiplicado por 50, chicos? 150. Entonces, hay desde el foco de luz del techo hasta el piso, donde está el papel periódico, hay 150 centímetros. O sea que es un metro con 50 centímetros, un metro y medio. ¿Listo? Bueno, pero ahí parece que ese techo está muy bajito, ¿no? Nos parece que se ataba un metro cincuenta. Alguien que de mí a 1.70 le toca agacharse. Sí, entonces, ahí como que no son muy ideales, no son muy realistas las medidas que nos proporcionan en el ejemplo, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? No es tan necesariamente la vida real, sino es más que todo un ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es ahí lo que quiere decir lo de las distancias y todo eso. Y eso va a ser más, va a ser importante cuando hagamos las homodecias. ¿Listo? Todo esto, lo del foco, lo que le venía diciendo el foco, la figura original y la figura resultante. Esto es muy importante que tengan presente esta figura de acá, toda esta figura. ¿Listo? Es muy importante. Bueno, de aquí obtenemos las siguientes conclusiones. ¿Listo? El foco luminoso F ha producido una ampliación de la figura original. ¿Listo? Es lo que vemos. Los lados de la figura son proporcionales a los lados correspondientes de la sombra. ¿Listo? Bien. Eso es lo que hicimos aquí con las razones. ¿Listo? Que lo que hicimos todo esto, el trabajito con las razones, es eso. ¿Ok? Ver que los respectivos lados de las figuras son proporcionales. Bueno. Como cada lado de la sombra es el triple de su correspondiente del objeto, decimos que el factor de ampliación es 3. En este caso, el ejemplo. No siempre. ¿Listo? Porque aquí obtenemos otro factor de ampliación. ¿Listo? Bueno. En este caso, la distancia del foco al vértice de la sombra es el triple de la distancia del foco al vértice respectivo. Lo que acabo de explicar ahorita con la figura. Y bueno. Quinto. Para hallar la homotecia de una figura, ahora es necesario conocer el centro de la homotecia. O sea, el foco, en este caso, el bombillo. Y el factor de conversión. ¿Listo? Como les decía al principio del video. Al principio del video. El factor de conversión es algo más general. ¿Listo? El factor de conversión puede ser un factor de ampliación cuando ese factor es mayor que 1. En este caso, 3. O un factor de reducción. Cuando ese factor es menor que 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí podemos condensar la definición de... Ir condensando más la definición de homotecia. De la homotecia de una figura. Bueno. Entonces, lo que quiero decir ahí es que... Bueno. El procedimiento, mediante el cual una figura se amplía o se reduce, conservando la forma, es decir, manteniendo las proporciones entre parejas de segmentos correspondientes, se conoce con el nombre de homotecia. ¿Listo? Lo que les dije al principio del video. Una homotecia es una transformación de una figura. Yo cojo una figura. Por ejemplo, la cartulina de 15 por 10 centímetros. ¿Sí? Y yo le aplico una transformación. ¿La transformación cuál es? Es coger aquí con el foco, ponerla aquí a cierta distancia y mirar la sombra. La sombra ya es el resultado de la transformación que yo estoy haciendo. ¿Listo? La sombra es el resultado de la transformación. ¿Listo? Esa sombra ahí. La transformación de ampliar o de reducir una figura se llama homotecia. ¿Sí? Sin deformar la figura. Eso es lo que es una homotecia en este caso. Condensando esto. En nuestro caso, la imagen o resultado del cuadrilátero ABCD mediante la homotecia H es el cuadrilátero A'B'C'D' y lo escribimos de esta forma. Entonces lo escribimos como H de A'B'C'D' Si o sea, la transformación aplicada al cuadrilátero es igual al cuadrilátero resultante o al cuadrilátero sombra, digámoslo ahí. ¿Listo? Dicho homotecia tiene como centro o foco luminoso el punto F y como factor de conversión 3. Bueno, o en el caso de por acá, factor de conversión 1.1. ¿Listo? Notemos que la distancia del centro a un punto de la sombra es el triple de la distancia del centro al punto correspondiente de la figura. Es lo que acabamos de explicar también. ¿Verdad? Aquí. Listo. Hay unas propiedades adicionales de las homotecias. ¿Listo? Una homotecia transforma una recta en una recta paralela. ¿Listo? ¿Por qué decimos eso? Porque si yo, por ejemplo, yo tengo esta cartulina, la proyecto acá. ¿Listo? Resulta que el borde aquí, este segmento DC, el segmento DC y el segmento DC' son paralelos. Porque si yo extiendo las rectas que contienen esos segmentos, no se van a cruzar, son rectas paralelas. ¿Listo? Porque están en planos. Si yo lo pongo aquí, este plano paralelo al del piso. ¿Sí? Si yo lo pongo bien horizontal la cartulina, entonces no... Si yo la extiendo, si yo extiendo la cartulina, no se va a... No va a tocar el piso. ¿Listo? Porque si lo llega a tocar, pues esas rectas no son paralelas. ¿Listo? Bueno. Segunda propiedad, la homotecia conserva el orden de los puntos. ¿Listo? Sí, porque a cada punto de la figura original le va a corresponder un... El mismo... El respectivo punto correspondiente. ¿Listo? Y se los etiqueto con una prima. ¿Listo? Tercera propiedad, la homotecia conserva la medida de los ángulos. Lo que les he venido diciendo desde el principio del video. ¿Sí? Porque no deforma. Una homotecia no deforma. ¿Listo? Bueno, y algo importante acá. Para hallar la imagen de un polígono mediante una homotecia, es necesario conocer el factor de conversión. ¿Listo? Es decir, qué tanto hay que ampliar o reducir el polígono y el centro de la homotecia. ¿Listo? Eso siempre es de vital importancia. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio les dan el factor de conversión y no le dan el centro de la homotecia, ahí no puede hacer nada. No se puede hacer una homotecia. O si le dan el centro de la homotecia, pero no le dan el factor de conversión, entonces tampoco se puede hacer nada. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver un ejemplito sencillo de cómo ampliar aquí un triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplito. Entonces consideremos que los vértices de un triángulo ABC son los puntos A en 2,4, B en 4,5, C en 3,2 y hallemos la imagen mediante una homotecia cuyo centro es el origen y cuyo factor de conversión es 2. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, pues vamos a dibujar el triángulo. Yo tengo aquí el triángulo en el plano cartesiano. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos el punto A con coordenadas 2,4. ¿Listo? Bien, 2,4. El punto B con coordenadas 4,5. Y el punto C con coordenadas 3, de acá, y 2 hacia arriba. ¿Listo? Ahí están las coordenadas de los puntos verdes, de los puntos del triángulo. Bueno. Ahora, siguiente paso. Para hallar la imagen del triángulo ABC mediante la homotecia, trazamos los rayos que salen del centro y pasan por cada uno de los vértices del triángulo. Entonces, como nos dicen que el centro de la homotecia, aquí cuando dicen el centro, es el origen, el origen aquí es el origen del plano cartesiano. ¿Listo? Y aquí está nuestro foco, en este caso. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver rápidamente este ejemplo para pasar a una explicación de los ejercicios. Una explicación rápida. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta lo que hemos visto. Bueno. Entonces, aquí tenemos... Vamos a diferenciar. Aquí tenemos la figura original. ¿Sí? Este es el triángulo original. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro foco en el centro de coordenadas. ¿Listo? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahí es trazar rectas guionadas. ¿Sí? Entonces yo trazo estas rectas guionadas. Así hacernos... Con la regla. ¿Listo? Entonces trazamos una recta punteada. Hasta... Hasta B. Y hasta 6. Son tres lineas que parten desde el centro. Desde el foco. A cada uno de los vértices. ¿Listo? Es lo que tenemos que hacer ahí. ¿Listo? Ya una vez... Ya una vez que tengamos esas líneas... Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es... Como nos dijeron... Ahora vamos a mirar el factor de conversión. ¿Listo? Ya que una vez que trazamos las líneas... Miramos cuál es el factor de conversión. El factor de conversión es 2. ¿Listo? El factor de conversión es 2. Entonces, ¿qué decimos ahí? Aplicamos las propiedades que vimos allá arribita en esta guía. ¿Listo? Cuando yo tengo el factor de conversión 2. O 3. Quiere decir que cuando en este caso cuando es 2. Yo tomo la distancia. Que está de cada uno... Del foco a cada uno de los vértices. Y la duplico. ¿Listo? La duplico. Entonces vamos a mirar aquí en la figura cuánto nos da. La distancia desde el foco. Hasta el punto A. ¿Listo? Aquí en la figurita me dio... Siempre dar un poquito de incertidumbre en la medición. Ahí me da... Me da 2.7. Listo. 2.7 aproximadamente. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo duplico esa distancia? Eso nos da 5. ¿5. qué? 5.4. Entonces vamos a medir las distancias del foco. Hasta el punto A. ¿Listo? Hasta A'. Entonces cuando hacemos eso... Entonces... 8. Nos da un poquito menos. Pero es porque, claro. Ahí teníamos una incertidumbre inicial de... si estaba en 7.7... 7.7... ¿Qué? 2.7 o 2.6. ¿Listo? Entonces ahí nos da casi 5.4. ¿No? 5.3... 5.35. Nos da ahí más o menos entre... 5.3 y 5.4. ¿Listo? Entonces... Lo importante es que... A una distancia de 5.3 o 5.4... Vamos a poner nuestro punto A' sobre esta línea guionada. ¿Listo? Lo hacemos lo suficientemente grande y ahí ponemos nuestro punto. ¿Listo? Lo mismo hacemos con... Este de acá. B'. Entonces aquí sobre esta línea guionada. Si aquí la distancia desde... El foco hasta el punto B. Nos dio... 3.9... Nos da 3.... Como 3.85. ¿Listo? 3.85. Entonces vamos a duplicar ahí la distancia. Y verificamos si es el doble. 3.85. Aquí nos da... Desde el 0 hasta B' nos da... 7.55. O sea, prácticamente el doble. Entonces vamos a verificar en la calculadora. Entonces tenemos... 3.85 que nos dio... Multiplicado por 2. 7.7. Vamos a verificar si es... Si les dije bien acá. 7.55. Pues aquí no lo tienen... En el dibujito no lo tienen tan al doble. Pero ustedes lo tienen que hacer al doble. ¿Listo? Esa es la... Así es como se hace la matriz. Con el doble. ¿Listo? Y aquí lo mismo. La distancia desde... Desde el origen. Desde el foco hasta C. Nos da 2.2. Más o menos acá. 2.2. Y el doble son 4.4. Y ahí está también. ¿Listo? ¿Si? Entonces de aquí a acá nos dio 2.2. Y ustedes miden en la... Regla 4.4. Y desde aquí hasta acá nos da. ¿Listo? Esa es la idea del... Del ejemplo. ¿Listo? Entonces ¿Qué nos dicen acá? Medimos la distancia desde el centro. Y cada vértice. Y luego duplicamos esa distancia. Lo que acabamos de hacer. Y medimos a partir del centro sobre cada uno de los rayos. Para hallar la imagen del respectivo vértice. ¿Listo? Bueno. En este caso. La imagen es una ampliación de la figura. El triángulo ABC. Conserva la forma y la medida de los ángulos. ¿Listo? Pero las distancias entre los puntos de las figuras varían en la misma razón. Entonces vamos a pasar a los ejercicios. A mostrarles unos ejemplos para los ejercicios. ¿Listo? Bueno. Entonces rápidamente vamos a hacer una ligera revisión de los ejercicios. Bueno. El primer punto dice. ¿Qué tipo de transformación realiza una homotecia en una figura? ¿Listo? Eso ya lo vemos. Lo he explicado en este video. Entonces ustedes lo adaptan a sus propias palabras. A lo que pudieron aprender de este video. ¿Listo? Entonces ya estamos aquí concluyendo nuestro video. ¿Listo? El segundo punto dice. Dado el triángulo cuyos vértices son. A en 2, 1. B en 1, 3. Y C en 3, 5. Hallar su imagen mediante la homotecia cuyo centro es el origen. Es decir, el punto 0, 0. Y con un factor de conversión, 3. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejemplo similar aquí en el cuaderno. Un cuaderno cuadriculado. Bueno, entonces no vamos a tomar el mismo. Vamos a tomar un ejemplo para este con otros valores. ¿Listo? Vamos a tomar otros valores de vértices. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto 3, 2. 3, 2 acá. ¿Cómo vamos? 3, 2. ¿Listo? El punto ve como 6, 4. 6, 4. ¿Listo? No tan grande aquí para que no... Vamos a hacerlo no tan grande. Para que no se nos salga del cuaderno acá. No, no se sale ahí. ¿Listo? El punto... No se salga por acá. Aquí. 2, 3. En C, 2, 3. ¿Listo? Vamos a quitar, ¿no? Aquí. C. No se nos sale ahí. 2, 3. ¿Listo? Esto va a trazar los vértices. Esto lo voy a unir acá. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahí es... Con otro colorcito... A trazar las lineas que unen el foco... El foco y los vértices. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Aquí está el foco. Y vamos a hacer lineas guionadas. Uniendo cada vértice. ¿Listo? Entonces aquí tenemos... El foco y el punto A. Y aquí lo mismo con B. Nos dio casi... Parecido. Pero no. Entonces aquí vamos a... Trazar las dos. Esto aquí nos dio ya como más separadito. Bueno. ¿Listo? Entonces aquí hay una línea para A y otra línea para B. Que nos... En este caso del ejemplo nos dio pegadito. ¿Listo? Pero como fue un ejemplo aquí como... Inventado. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es... Medir las distancias... Que hay del foco a cada uno de los... Vértices. ¿Listo? Entonces... Vamos a... Medirlo con la regla. Y después comparamos aquí con... Nos da... 3. 3.7. Entonces 3.7 por 2. Vamos a mirar la calculadora. Para no hacer largo el vídeo. 3,2. Multiplicado por 2. Eso nos da 6.4. Entonces 6.4. Entonces desde acá hasta acá. 7.4. Eso nos da 7.4 acá arriba. Eso 7.4. ¿Listo? Ese es nuestro punto C'. ¿Listo? C' ahí. Ahora. Hacemos lo mismo. Con A. La distancia del... Origen hasta A. Nos da 3.6. 3.6 multiplicamos por 2. Nos da 3.6. 3.6 multiplicado por 2. Nos da 7.2. Nos da 7.2 el doble. Entonces desde aquí hasta acá. Nos da 3.4. Entonces para construir el punto bajo la homotecia. Entonces tomamos el doble de la medida sobre esta misma línea. ¿Listo? Entonces son 7.2. Cogemos la linecita de abajo para A'. Entonces 7.2 nos da... Uy. Preciso donde está B. Y lo voy a hacer con otro color. Entonces lo hacemos con este color moradito C'. Y aquí el otro punto A'. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el otro B'. Entonces sobre esta línea de arribita. ¿Listo? Hacemos B'. Bueno. Entonces ¿Cuánto nos mide desde el foco hasta el punto B? Nos mide 7.2. Y duplicamos, ¿no? Ahí sobre esta línea duplicamos. Entonces 7.2... Perdón. A B. 7.2 prácticamente. Y multiplicamos por 2. Nos da 14.4. Entonces sobre esta misma línea. Busco 14.4. Y ahí ponemos el puntico. Entonces 14.4. Tomámonos por acá. ¿Listo? Entonces aquí ponemos el punto. Aquí en esta anísita de acá. Se me alcanzaron acá. Ahí. B'. ¿Listo? Y ahora vamos a unir los puntos por medio de segmentos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces unimos acá. Y unimos acá. Y unimos estos de acá. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra homotecia. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra homotecia. Entonces tenemos un factor de conversión de ampliación 2. ¿Listo? Este segmento de acá va a ser la mitad de la mitad de la medida de este segmento acá. O vamos a verificar cuánto mide el segmento AC. El segmento AC nos mide 1.4. Entonces esperamos que ese segmento mide 2.8. Entonces vamos a mirar si en efecto mide 2.8. Vamos a mirar. Si en efecto mide 2.8. ¿Listo? 2.8. Entonces verificamos acá. ¿Listo? Entonces el triángulo en morado, o en lila, es el doble. O sea, es dos veces más grande que el de aquí abajo. ¿Listo? Entonces tenemos ese factor de conversión. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del punto número 3. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué nos dice el punto número 3? Dice que dado un cuadrado. Lo pongo bien acá. Dado un cuadrado con vértices en A32, B52, C54, D34, hallar su imagen mediante la homotecia, cuyo centro es el origen y cuyo factor de conversión es 4. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer prácticamente lo que hicimos con ese acá. ¿Sí? En este caso, en el ejercicio del punto número 3, el foco está en el mismo origen. ¿Listo? ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo con el cuadrado. Entonces, cada vértice del cuadrado lo unimos al foco por medio de líneas guionadas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Lo mismo con triángulos, con rectángulos, con cuadrados. ¿Listo? Prácticamente el mismo procedimiento, chicos. Ahora vamos a pasar al punto número 4. Dado el rectángulo con vértices en C en A igual 0,3, B6,3, C66 y D06, hallar su imagen mediante una homotecia cuyo centro es el origen y cuyo factor de conversión es 2. También lo mismo que el punto 3. Es repetición del procedimiento. ¿Listo? Punto número 5. Dado el segmento CD de coordenadas en C, 3, 3 y D en 3, 1, haya mediante una homotecia la imagen del segmento CD con foco de coordenadas 3, 3, pero con, perdón, con foco en el punto M, 0, 2 y factor de conversión 4. ¿Listo? Aquí va a haber, aquí ya hay un cambio. ¿Listo? Ya el foco no está en el origen, está en un punto que está sobre el eje vertical. Entonces vamos a hacer algo parecido con otro ejemplito, otro ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá, abajito. Vamos a separar acá esto. Vamos a hacer el plano cartesiano para ubicar aquí punticos. Vamos a hacer el plano cartesiano. Bueno, entonces ya que hicimos nuestro eje coordenado, entonces vamos a tomar un segmento CD con coordenadas en 2, 2, por ejemplo. Bueno, vamos a poner aquí 2, 2. ¿Listo? La coordenada C en 2, 2. Y la coordenada D en, eh... Puedo dejar acá vertical también. ¿Listo? Vamos a ponerla en 4, 2. ¿Listo? 4, 2. Para que no nos vaya como muy grande acá. Eso vamos a hacerle. Vamos a tantear a ver que nos... Sí, nos puede servir este foco. O este foco acá. ¿Listo? Entonces aquí, listo. Aquí tenemos D con coordenadas 4, eh... Perdón, 2, 4. Perdón, 2, 4. Listo, 2 acá y 4 arriba, 4. Bueno, y vamos a poner en foco a este punto 3. Es 0, 3, ¿no? 0, 3. Entonces tenemos aquí el foco. Vamos a hacerlo con la letra F en 0, 3. ¿Listo? Y vamos a trazar los puntos C y D por medio de un segmento. ¿Listo? De esta forma. ¿Listo? Bueno, ese es nuestro ejemplo. ¿Listo? Tenemos un segmento CD con vértices en 2, 2 y en 2, 4. Y tenemos un foco con coordenadas 0, 3. ¿Listo? Ese es nuestro foco, nuestro centro de homotecia. ¿Listo? Queremos calcular la imagen bajo la homotecia. Sí, la imagen de este segmento bajo la homotecia. Entonces, primer paso. Recuerdo, primer paso es trazar segmentos desde el foco hasta... Trazar las líneas desde el foco hasta los extremos del segmento. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí trazamos nuestros... Nuestras líneas. ¿Listo? Bueno, y ahorita lo que tenemos que hacer es tomar el doble de las distancias. Vamos a hacer con este color azul. Entonces, vamos a tomar la distancia desde el foco hasta el punto D. Primero, ¿cuánto nos da? La distancia nos da... Da 2.3. Casi 2.2. 2.3. ¿Listo? El doble... Doble, chicos, ¿es cuánto? 4.6. Listo. 4.6. Y lo ubicamos acá. 4.6. ¿Listo? Entonces, nos queda el punto en el de prima. Acá. Con coordenadas... 4.5. ¿Listo? Y acá. Nuevamente, pues, para calcular la imagen de C, bajo la homotecia. Entonces, lo que hacemos es tomar la medida desde el foco hasta el punto C. Eso nos dio... Nos da lo mismo. 2.3. Si nos da 2.3. Y el doble son... 4.6. Y 4.6 nos da acá. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos... C' Con coordenadas en 4, 1. ¿Listo? Y ahora, entonces, la imagen de Cd, bajo la homotecia. Nos queda este segmento. El segmento C' de prima. Eso, sencillamente, es eso. ¿Listo? Vamos a ver, entonces, el siguiente ejemplito. El punto 6. Haya mediante una homotecia con foco en el punto H2.0. Y factor de conversión 5. La imagen del polígono con vértices en A en 3, 1. B en 3, 2. C en 4, 3. Y D en 6, 2. Y E en 5, 1. ¿Listo? Entonces, tenemos un polígono con 5 vértices. ¿Listo? Es un pentágono. ¿Listo? Sería un pentágono. Con foco en el punto H2.0. ¿Listo? Y factor de conversión 5. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos ahí. Ya el foco ya no es sobre este eje, sino sobre este eje. ¿Listo? En el punto H2.0. ¿Listo? Entonces, el procedimiento es el mismo. Es similar. Claro. Ustedes vieron que siempre se traza, se construye el polígono en este caso, que es un pentágono. Y el siguiente paso es, en el foco, trazamos siempre rectas que unen el foco y cada uno de los vértices del polígono. ¿Listo? ¿Listo? Cada uno de los vértices. ¿Listo? Es el mismo procedimiento. Entonces, unimos los segmentos. Hagan de cuenta que esto es un segmento del polígono. ¿Listo? Y a ese le unimos las respectivas líneas. ¿Listo? Y con cada uno de los segmentos hacemos, trazamos estas líneas. ¿Listo? Luego, medimos las distancias desde el foco a cada uno de los vértices, como hicimos ahorita. Y después tomamos, en este caso, pues como ya es factor de conversión 5, entonces multiplicamos por 5 esta distancia. ¿Listo? Desde aquí hasta acá. Y multiplicamos por 5, entonces nos va a dar por allá. ¿Sí? Entonces, entre más lejos esté la figura resultante, entonces va a quedar más grande. ¿Listo? Entonces, eso es. En este caso, pues el punto, el centro de simetría, el centro de motesia, no es acá, sino es acá. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Ese sería el nuevo centro de simetría. ¿Listo? Entonces, el procedimiento es el mismo. Pero la posición de los focos es distinta. Bueno, ese es el punto 6. Y el punto número 7, y para finalizar, dice, inventa y realiza una motesia con la figura que quieras. Entonces, ahí sí ya, si quiere un hexágono, un pentágono, un octágono, un decágono, o un triángulo también. Y una motesia con el punto, ya sea en el origen, o ya sea en el punto 10-1, 10-2, 10-0, o no sé, donde quieran. El todo es que les quepa en el cuaderno, ¿listo? Porque si de pronto hacen una figura y el punto por allá muy lejos y de pronto quieren hacer factor de conversión 3, entonces de pronto probablemente no les quepa en el cuaderno. Entonces, algo que les quepa en el cuaderno, ¿listo? Y eso sería todo por este, de la guía de esta semana, ¿listo? Entonces, espero que este video les haya sido de utilidad. Entonces, quiero que hagan clic también en una de estas esquinas, ¿no? Donde aparecen más videos del curso 701, de los temas que se han visto, ¿listo? Y también quiero que de pronto, pues, le hagan clic en suscribirse. Y activen la campanita, pues, para que ustedes se queden suscritos y queden notificados de nuevos videos que yo suba en este canal, ¿listo? Entonces, nos vemos luego en un próximo video. Hasta luego, chicos, y que estén muy bien.